En el 2012 de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los Estados Unidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la vía! ¡A la va! ¡A la vía! ¡Va! 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 ¡Va Adiós, compañeros, unidos, vamos a hacer más. ¿Qué pasó, compañeros? ¡Que mancha la mano toda la gente del alianza 15 de septiembre! ¡Ahí están todos los compañeros, están unidos! El ciudadano Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional del Estado de Puebla. ¡Ahí están todos los compañeros, están unidos! ¡Ahí están todos los compañeros, están unidos! Siempre nos planteamos una serie de objetivos y pues tiene la central de abastos para el contexto de nuestra ciudad capital y de nuestro estado. Reconozco en esta central de abastos, equitativa y con oportunidades para todos. ¡Aplausos! Después de haber escuchado el mensaje del señor gobernador constitucional del Estado de Puebla... ¡Aplausos! No, 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 no. Para poder sacar adelante los retos que juntos enfrentamos. Y por supuesto, algo que reconozco en esta central de abastos es que están bien organizados, que hacen equipo, que hacen causa común, porque a mí me parece que esa es la mejor manera de poder avanzar. Cuando tenemos un problema común requerimos una solución compartida. Y en este sentido yo los invito a que sigan de esta manera trabajando, de manera coordinada, que podamos seguir juntos entendiendo cuáles son los proyectos, cuáles son los retos. Me comentaba Tony sobre el estacionamiento, por ejemplo, y creo que es algo que tendremos que platicar tanto ustedes como nosotros, las autoridades, y buscar cuál es el mejor mecanismo, cuál es la mejor forma de lograrlo. Hay diferentes esquemas financieros, desde las concesiones hasta los esquemas en donde hay una participación que puede ser de ustedes mismos y del gobierno, pero siempre buscando cómo dar un mejor servicio y cómo estar en mejores condiciones. Solo me resta reiterarles mi gratitud por el apoyo que siempre hemos recibido y sobre todo ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando en equipo, de seguir trabajando juntos para construir una Puebla más justa, más equitativa y con oportunidades para todos. El gobierno del estado y el gobierno municipal hemos emprendido conjuntamente un esquema de modernización de los andenes para facilitar el acceso al transporte y sobre todo también a los camiones que diariamente ingresan. Una obra que estoy seguro contribuirá no sólo a mejorar el aspecto de la central, sino también a incrementar las ventas diarias de cada uno de nosotros.